Bueno y a continuación la opinión de enfoque final con nuestra directora Nuria Piera. Buenas noches Nuria. Buenas noches. Muy buenas noches. La irresponsabilidad de un conductor causó el descarrilamiento de un tren, causando la muerte de 80 personas y 130 heridos. Nuevamente un error humano causa una tragedia que produce luto, no solo en España y en el mundo, sino que nos toca muy de cerca. Una dominicana, Rosalina Hinoa. El destino fatídico la puso en el día, la hora y en el lugar equivocado. Hoy sentimos tristeza por la partida y por su familia, la cual nos unimos a su dolor y angustia ante la sorpresa de su muerte. Y al conductor que bromeaba con un amigo a través del Twitter sobre la velocidad del tren y produjo lo evitable, por ahora no espere compasión por parte de nadie y que la justicia del hombre o la divina se encargue de su vida con la condena perpetua de un cuarto con rejas. Paz a los restos de todos y todas. Buenas noches. ¡Gracias!